¡Hola chicos! ¡Ya soy Blue! Y este es Bingo, porque tienes el nombre de Dolly y encima tienes... Tu traje está así aquí en Roblox, ¿qué te pasa? Es que evolucioné mal, Blue, y no puede ser como tú, y ahora tengo este cuerpo y este nombre, pero soy Bingo, tu hermanita. ¡Ay, no puede ser! Chicos, parece que venir a Roblox a Bingo hizo que se transforme un poco extraña. Pero bueno, en algún momento vamos a encontrar la manera de volverla a la normalidad. Ustedes si quieren que Bingo se vuelva a la normalidad, dejen su like y se suscriban, chicos, para ver cuánto dura que vuelva a la normalidad. ¡Oye, dice que hay un virus mortal, que evitemos a las multitudes! ¡Sígueme a Bingo! ¡Cállate, cállate! ¡Vámonos, vámonos! Mira mis patitas, oye, eso está muy extraño, de verdad que tengo... ¡Uy, se murieron! ¡Ese se murió! ¡Oh, bichito! Tenemos que alejarnos de la gente, tenemos que alejarnos de la gente. Oye, oye, ¿por qué me está siguiendo esa tipa? ¡Ayúdame! ¡Ay, me está siguiendo! ¡Está infectada! ¡Ayúdame! ¿Por qué me sigue? ¡Está siguiéndote ahora! ¡Ay, tengo mucho cuidado! ¡Me deshice! ¡Me deshice! ¡Ya está! Bingo, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden pasar cosas muy malas que el virus no nos acerco. Oye, ¿qué te pasa? Por cierto, chicos, si les gusta este tipo de videos no se olviden de dejarse un like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy para darles un corazoncito va a ser desastre. Si ponen desastre en los comentarios les daremos un corazoncito, ¿verdad, Bingo? De verdad que sí, ¡cuidado! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tusió! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me volvieron seco! ¡Oye, oye! ¡Ay, no! ¡Ese está muy feo! ¡Ese está muy feo! ¡Estos tienen el virus! ¡Se están... ¡Se están muyendo! ¡Vengo! ¡Oye, vengo de verdad! Ojalá que pronto en algunos videos ya podamos verte normal y sin ese nombre arriba. Pero mientras tanto, no importa, hermanita. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo ser contigo! Por lo menos tienes color naranja, que es tu color. ¡Ay! ¡Están estornudando! ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! ¡Hay mucho virus! ¡Hemos sobrevivido! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Oye, pero ya que lo hicimos y lo hemos logrado, eso quiere decir que las personas que estuvieron allá con virus han vuelto o ya no volvieron. ¡Bingo! ¡Dime! Ya no volverán. Ya no volverán. Ya no volverán. El día de tu suerte. Aquí tengo presente. ¡Eh! ¡Mira! ¡Es un peseo arcohérico! Ya que subimos a uno, yo quiero... ¡Vamos al rojo! ¡Al rojo! ¡Al rojo! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Coy, ve! ¡Coy, ve! ¡Así, corre! ¡Coy, ve! ¡Coy, ve! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Me empujaron! ¡Cuidado! ¡No golpeen a mi hermana! ¡Vete, bingo! ¡Vamos a subimos a uno los dos solos, ¿ok? ¡Esa no! ¡Porque mira! ¡Eso ya se subieron y eso está muy mal! ¡Eso está muy mal! ¡Vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Vamos, bingo! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Porque vienen con nosotros! ¡Vete, bingo! ¡Vá, bájate, bingo! ¡Bájate, bingo! ¡Bájate, bingo! ¡No! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Súbete, súbete! ¡Y! ¡Súbete! ¡A pillan, a pillan! ¡No pillan, no pillan! ¡Ahí está! ¡Siéntete, siéntete! ¡Ay! ¡Qué bonita nos vemos! ¿Verdad que sí? ¡Ey! ¿Cómo? Mantente caliente, mantente caliente. ¡Estamos a salvo! ¡No! ¡No estamos a salvo! ¡Esto se va a caer! ¡No, digo! ¡No! ¡Estamos a salvo! ¡Mira! ¡Digo! ¡Estamos a salvo! ¡No pasa nada! ¡Pero esto se va a caer! ¡Mira, amigo! ¡Mi asiento! ¡No, tú copías! ¡Tú copías en mí! ¡Esto no se va a caer! ¡Estamos a salvo! ¡Vigo! ¡Chico! ¡Dejen sus comentarios si creen que vamos a sobrevivir de eso! ¡Se están a salvo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Estamos a salvo! ¡Vigo! ¡Está a salvo! ¡Vigo! ¡Me importa! ¡Vigo! ¡Vigo! ¡Se cae en el piso! ¡Estamos a salvo! ¡Vigo! ¡No nos va a pasar! ¡No, la bala nos va a pasar! ¡Vigo! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vamos a hablar seriamente! ¡Esto sí se está cayendo! ¡Vigo! ¡Vigo! ¡No! ¡Estamos a salvo! ¡¿Qué a salvo?! ¡Yo me morí! ¡Vigo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Irma! ¡Ven aquí! ¡¿Por qué te creí?! ¡¿Por qué te creí?! ¡Te lo dije que no estábamos a salvo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Vamos a esperar que nos toca ahorita mismo A ver que mapa también nos toca El cadastro natural está por venir Mira todo lo que quedó destrozado Quedaron dos nada más Que soltudos Yo quería sobrevivir Mira, una fábrica Vámonos 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 ¿Dónde estás hermanita? Hermanita no te veo Hermanita ¿Dónde estás? Hermanita ¿Dónde estás? Mira esto, ven Ven hermanita, corre, corre, corre Te vas a subir a esto Ven, ven, ven Súbete, súbete ¿Cómo me subo? A pío, a pío, esto ¿Cómo me subo? A pío No puedo subirme Mira, mira Súbete a la caja Y te muevo yo A la caja, a la caja Con cuidado Hermanita, salta bien No lo pegas tanto Ya está, amigo Ya estás en la caja No, amigo Cuidado No, no me va a estar No, no me va a estar Amigo No, no puede ser No Viste lugares altos y abiertos No te preocupes Yo te ayudo Tú no te caigas ahí Tú no te caigas ahí No, ya Que viste los lugares altos y abiertos No te preocupes Yo te voy a proteger Ningún tren no te va a caer Y si tú de esta puta Ya caíste Me vuelvo para el otro lado No puede ser No, no, no No, no Hermanita Tengo mucho miedo No, no, no No te caigas ahí No, no, no No me dejes moverme Ay, ahora sí Estamos a tapar ya Estamos a tapar ya No, no, no Tú estás a salvo Tú estás a salvo Créeme Mira, derecha Izquierda Tengo miedo Hermanita No, no tengas miedo No, no, no Ningún rayo te va a caer Mira, te estoy paseando Para que ningún rayo Tenga la posibilidad De caerte Mira, mira ¿Ves? No puede ser ¿Ves? Ningún rayo te va a caer Tú estás protegida Mira todos ahí Están sufriendo Tú no estás sufriendo No estoy sufriendo Porque puedo caer No me puede caer un rayo No te vas a caer Mira Hasta dice la vuelta Estella Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira No te caíste No te caíste No te caíste Ay, no te caíste Cuidado 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 No te caíste No, tanto no Con mucho cuidado Con mucho cuidado Mira, mira ¿Ves? Con mucho cuidado Parece que han sobrevivido Los tres ¿Ves? Sí Sobrevivimos Sí No puede ser Somos muy increíbles Oye, pero ¿por qué te caíste? Estoy aquí No te veo Te caíste en el agua ¡Hemanita! ¡Hemanita! Me trajo a la sala ¿Yo estoy acá? Mira ¿Por qué? Voy hacia ti ¡No! Me caí en el agua ¿Qué pasó? Me caí en el agua Eso no puede estar pasando Siguiente mapa Casita feliz ¡Vamos! Al último mapa del día de hoy Así que si quieren más Roblox, chicos Dejen su like Y suscríbanse ¡Sí! Recuerda que la palabra es desastre ¿Ah, bingo? Sí, sí, sí La palabra es desastre Y me lo tomó el corazoncito Ven, ven, bingo Cúllese, cúllese Aquí, aquí ¿Puedo tener otro rayo? A ver, salta ¡Salta! No funciona No se muerde ¡Ay! Este es suormente de arena ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Corre, corre! ¡Vámonos adentro! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, manita! ¡Cuérdate que sea demasiado tarde! Tienes que estar acá adentro ¡Potégete, potégete! Aquí, 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 aquí Ahí Ahí está Ven, ven, chígame Aquí juntitas ¿Pero por qué vienen estos? Ven aquí, hermanita No veo nada No veo nada Es una tormenta de arena No, hay mucha arena Ven Esto se está llenando de arena Esto está muy... No puede ser Esto no puede ser Ve ya Esto no puede ser Ve ya Hermanita Tengo miedo Esto es peor Que cuando estaba en el coche En su vida Pero yo fuiste muy valiente Y por eso es que... ¿Por qué están todos mirando ahí? Mira Míralos ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! Cuidado, cuidado Sigue, sigue Yo te protejo Yo te protejo, yo te protejo Oye, pero esta casa se va a caer Bingo Escúchame Ven para acá Vámonos Vámonos de acá No, pero nos va a hacer daño No, vete Vámonos Abajo del árbol Sígueme Ahí Vámonos Esa casa está a punto de cárcel Acabo de ver, ¿verdad? Mira esa casa Te está cayendo a pedazos Te acabo de salvar la vida, hermanita Tú no lo creías, Bingo Yo siempre digo Esto era para salvarte la vida ¡Mira la casa! ¡Mira cómo murieron todos los dedos dentro! Te está cayendo a toda la casa Viste que si te hubieses quedado Hubieses desaparecido como ellos ¡Mira, mira! ¡Mira inteligente, hermanita! Ya soy Lui La más inteligente ¡Mira, mira! Ellos dos sobrevivieron Pero los demás Se fue y dijeron Adiós Mucho gusto Perfecto provecho Perfecto provecho ¡Van pronto! ¡Mira, se murieron todos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese árbol es el único! ¡Ese árbol es el único! ¡Ese árbol es el último! ¡Viste, te dije! ¿Ves? ¡Pues creíble! ¡Por confiar en mí, hermanita Bingo! Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Si quieren en Roblox Con las aventuras de Bluey ¡Y Bingo! La palabra clave Recuerden que va a ser Que... Bueno, ya les dije que era desastre Si ponen desastre en los comentarios Les daremos un corazoncito ¿Verdad, Bingo? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! il